Hola, soy Urika Ríos del Centro de Asistencia Morelense para la Infancia. Somos un centro de asistencia temporal que da apoyo a niñas y niños víctimas de violencia familiar. Aquí les brindamos alimentación, educación, atención médica, psicológica, recreativa, para que tengan un futuro mejor. Con el financiamiento de Banobras se construyen grandes obras como el Centro de Asistencia Morelense para la Infancia. Hacienda respalda a estados y municipios porque queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República